bienvenidos bien hallados vamos a comenzar esta sesión de la tarde de análisis de los índices globales mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y otros mercados hoy nos vamos a centrar en los índices colaborador con tick mil y vamos a empezar ya sin más dilación directamente con la sesión de la tarde vámonos lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente a hacer lo mismo si estas sesiones os aportan algo a hacer lo mismo para que más gente pueda entrar y beneficiarse de estas sesiones vale son gratuitas abiertas a todo el mundo de todos los niveles y la idea es aprender vale voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre bien vámonos que nos vamos ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo hacer trading es arriesgado vale no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien 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 vámonos uy el sp uy casi ahora lo vamos a mirar tengo un set limit bienvenidos ahora saludo tengo un set limit ahí se ha quedado muy cerquita la idea es que ni siquiera ha llegado a tocar el 2900 pero vamos a hablar ahora de los índices y voy a empezar sin más dilación con el sp 500 pero antes voy a saludar a mi familia trader guillermo julius juan freddy como estáis borja hola juan boa tarde juan julius yohar miguel buenas borja alfredo felipe juan como estáis mucha gente bienvenidos hola william kiko etcétera ahí está ya mi familia trader entrando marta jowell alfredo mija y etcétera 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 alex un saludo para todos para la gente de aquí para la gente de allá alberto bienvenido me alegro mucho que puedas estar en directo bienvenidos chicos y chicas ya sabéis que es un placer para mí como siempre poder estar aquí un día más muy bien pablo gracias estoy genial espero que vosotros también vamos a empezar con el análisis análisis y pensamiento vale también no sólo análisis tenemos tiempo es nuestra sesión porque hace tiempo que no miramos a los índices tranquilamente yo sé que hay mucha gente que hace los índices dejadme un segundo que estoy poniendo el el spy el s p500 sé que hay mucha gente también que le gustan los índices vamos a ver si lo saco aquí el gráfico que quiero aquí está vale porque porque está aquí voy a dejar el meta trader y lo voy a analizar en lo voy a analizar en trading view vale que se verá también a lo mejor más clarito tengo más más información probablemente dejarme un segundo vamos a ver qué tal lo veis así ya estoy esto es el s p500 15 minutos vamos a empezar en semanal y os quiero enseñar voy a poner en oscuros o sí y os quiero enseñar otra cosa importante interesante también vale qué es lo que os quiero enseñar lo siguiente antes de empezar con el s p500 directamente vamos a mirar al bix el índice de volatilidad vale el volatility index que es lo que hace este bix este bix lo que hace es que mide la volatilidad del s p500 vale y otros sobre no del s p500 punto vale de los futuros de los contratos de los futuros del s p500 que quiere decir esto y esto es el bix no es un instrumento normal al uso no es un gráfico que se pueda operar como cualquier otro gráfico vale porque es un gráfico de volatilidad lo primero es que representa muy bien la volatilidad y el volumen de digamos de decirlo el volumen de no el volumen de actividad sino el volumen como cuando hablo de música de sonido vale como si tuviéramos una rueda con el volumen bajo volumen alto aquí está el volumen de sé que os va a confundir porque siempre hablamos de volumen no voy a pero me entendéis no como está la música en ese momento como está el resto de instrumentos porque esto afecta al resto de instrumentos se puede asumir que si hay volatilidad alta en los índices y en el bix el resto de instrumentos también tendrán también tendrán una volatilidad alta entonces qué pasa que es un gráfico cíclico vale cíclico aquí tenemos la volatilidad a inicios de año que bueno no está tan mal también hay una tendencia a tener un miedo a no cuidado que está volátil luego qué miedo a ver la volatilidad es importante que haya un poquito para que haya intercambio vale se haya perdido la cámara ahora para que haya intercambio vale ahora os contesto chicos estoy mirando el bix entonces qué pasa obviamente unas volatilidades extremas como la que hubo aquí en el 2008 pues no es tan tan al mercado pues sí que le puede hacer daño no como esta volatilidad que hubo aquí que llegó hasta 100 96 vale entonces qué pasa que ahora está empezando a subir un poquito este año la volatilidad está normal muy tranquila y ahora está empezando a subir y hay una cosa que sucede como sucedió en febrero de este año qué es cuando el por ejemplo aquí lo podéis ver en semanal vale a ver si lo veis claro me hace más pequeño un segundo por favor y estar conmigo concentrados estamos en los índices esto que voy a poner en amarillo voy a cambiar la flecha aquí esta zona este es el off que se llama en inglés un se love una venta fuerte esta zona de aquí justo coincide con otro aumento obviamente de volatilidad es decir puede bajar lento no es lo mismo dejémoslo ahí cuando baja lento que cuando baja y la volatilidad aumenta que cuando baja rápido porque porque cuando baja con rapidez suele atraer a otros vendedores sobre todo cuando cuando ya el precio lleva subiendo sin parar durante años entonces qué pasa que se puede extender ese efecto en ese efecto vendedor efecto dominó y atraer más qué pasa también que es un índice está fuerte estoy explicando la psicología de esto es el índice por referencia del planeta el standard and purge qué quiere decir que hay miles y miles de instrumentos de fondos de estrategias que usan este instrumento como medidor del retorno anual medio de una de un retorno de comprar en enero vender en diciembre vale entonces qué pasa que aquí están las 500 empresas de mayor capitalización de eeuu hay más de 20 trillones me parece vamos a ver la capitalización tiene creo que son 20 trillones de dólares americanos vale que no está nada mal sigue siendo un poco menos que el forex eso está claro también porque el forex tiene mucho más volumen porque es un instrumento más líquido de acuerdo pero no está nada mal tampoco la liquidez que tiene y la capitalización que hay puesta en el mercado del sp500 vale 23.7 trillones vale fuente wikipedia podéis ver aquí en wikipedia a la derecha market cap capitalización market cap vale es la capitalización que tiene cuánto hay de valor 23 trillones entonces no está nada mal bien estáis conmigo espero que estéis conmigo vale cuando tenga un rato lo miro william en cuanto pueda buenas moisés josé manuel roni sergio hola carlos hoy estuvo feo el euro no no le demos ninguna no le demos ninguna connotación ni negativa ni positiva orlando yo sabes que te aprecio eres un tío padrón pero no le demos aseguro que para alguien estuvo estuvo bonito yo entiendo que no ha estado fácil porque ha hecho la rotura y lo vamos a ver luego no ha estado fácil vale pero positividad un saludo nos manda andrés desde chile me sigue desde hace dos meses nos sigue muchas gracias andrés gracias ron y pura vida para ti también charly arturo eduard buenos días buenas hola cuervo julio pepe baldo mireya charbel bienvenidos y bien hallados chicos y chicas poneros cómodos no pasa nada mi gente tranquila es la primera parada estaba explicando lo del sb entonces por qué quiero que os penséis en el que penséis en esto porque los índices tienen una esa característica sobre todo el s p 500 que al ser un índice referencia agustín el forex no sabéis como dices mueve harto dinero o sea no nos haces la idea de los volúmenes que se mueven en el mercado de capitales son increíbles agustín increíbles vale hola baldo buenas tardes entonces qué pasa que esta cara característica de los índices de que hay mucho dinero de todas formas agustín el sb 500 como decía quiero que entendáis lo grande que es también por eso estoy dando números estoy dando vale estoy dando cosa la capital a ver el 1 por el forex puede tener un volumen al día de trillones de un trillón 2 al día son números muy grandes vale esto tiene 20 en la capitalización de todo el s p 500 vale o sea que si lo es en dos meses el forex en conjunto ha movido menos lo mismo de dinero que hay en el s p 500 para arriba y para abajo o aire mismo número digamos de activos o más que pasa que en el forex claro los jugadores son bancos empresas hay retail profesional hay muchísimos participantes bancos centrales etcétera pero el s p 500 sigue siendo la joya de la corona de los índices entonces qué pasa solo digo que esto lo tenéis que tener en cuenta porque estos estas grandes bajadas que lo vamos a analizar ahora y puede que lleguen suelen ser compradas con bastante agilidad al mercado en realidad baja dos semanas da un poco de susto da un poco de miedo aquí en este caso bajó del 2870 y pico más o menos al 2535 y rápidamente aparecieron los compradores rápidamente rápidamente aparecieron los compradores se quitaron también se aceleró el precio no aquí lo podéis ver se aceleró el precio en esta zona para que lo veáis un segundo aquí se acelera se acelera el precio y tiene el efecto contrario es muy difícil coger esos cortos vale es complicado es bastante difícil que tú en ese momento lo que estás viendo es eso vale lo que estamos viendo es eso hola felipe bienvenido te estábamos esperando ya está tu silla y venga vamos vamos buenos días entonces qué pasa que esa característica lo que podéis hacer lo digo porque las ventas en estos índices no es fácil de gestionar fijaros aquí abajo también tienen buenas caídas seguidos son diferentes porque venimos de un aplanamiento venimos de una pauta un poco más plana que se diría vale técnicamente hablando la pauta y de más plana y busca compradores buscar las malas noticias hace la rotura falsa subsiguiente para buscar más liquidez más gente ahí lo veis se tiene que ver más claro que el agua o sea estoy en semanal vale entonces qué pasa que sea plana caída momentum un poquito más no necesitamos más compradores vale pues mira y vas a tener seguro gente que compra que vende el breakout y al darse la vuelta va a comprar quiero decir que los índices importantes en s p500 miréis podéis mirar atrás y analizar las caídas como se han comportado y eso es algo parecido a lo que os podéis esperar ahora hola viri buenas desde el punto de vista del precio porque porque si fijáis si os fijáis aquí esto es muy probable que pueda volver a pasar vale un nivel importante vamos a ir bajando es de hecho el maxi el origen de esa caída de hecho que es donde se ha parado ahora estoy en diario el origen de esa caída dónde está el precio aquí en esta zona de ese que esto empezó fue a principios de año no pasa que no me lo está dando exacto me gustaría tener ahí el el 2873 ese es el nivel en el cual puedo volver a esperar el mismo comportamiento si lo rompe a la baja se está empezando a acelerar y puede haber dos bandazos o tres como aquí si os dais cuenta vale hay una serie como de tres máximos este y este importantes pero la pista está en la en el que te hace el máximo el mínimo ascendente en este mínimo ascendente ya nos está dando una pista de que vale primera venta muy fuerte muy bien baja a buscar más compradores ya a la tercera ya enseguida atraviesa esa zona obviamente a todo lo pasado siempre es mucho más fácil siempre todo es más bonito etcétera vale estoy hoy haciéndolo súper lento súper despacio para que nadie se pierda para que aprendáis exactamente a leer el precio con claridad y cualquier duda por favor adelante voy a leer y ahora seguimos avanzando a ver el ahora voy a leer el comentario de pablo dice carlos como sabes soy bastante novato en esto de los mercados cuando compras acciones divisas petróleo sé que estoy comprando vendiendo y estoy esperando un cambio en el valor de activo con los índices no me hago una idea de que estoy comprando no sé cómo funciona vale es una buena pregunta estás comprando el índice pablo que es un índice que lo da standard and purge es una empresa una empresa que es la que gestiona el índice vale y este índice es una ponderación de todas las empresas de acuerdo pero en este caso estás comprando un cfd ni siquiera en el caso de que operes con la mayoría de brokers ni siquiera estás accediendo al final al índice final al standard and purge porque para eso tendrías que ir al new york stock exchange o comprar a través de un broker directamente hay muchos productos pablo como los futuros del s p500 del spa y que tú puedes comprar vale y también hay esto es un índice de referencia pablo vale entonces detrás de este índice hay muchos productos bien lo que pasa que esto ahora es que tampoco quiero porque lo puedes encontrar en internet la información no es tan difícil de o sea te sientas y lo lees pablo y lo y lo lo seguro que lo comprendes rápido seguro que lo vale porque porque tú en realidad compras el cfd esto es un contrato por diferencia en el caso de tick mil vale no estás comprando pero el precio de este contrato por diferencia este precio es exactamente como el del índice vale bien y después tienes los futuros del s p500 las opciones del s p500 que usan el precio como referencia este es el precio que van a tomar para ajustar las ganancias y las pérdidas vale entonces tienes que ver qué producto es pablo y eso lo vas a ver en el new york stock exchange que es donde con la mar y en chicago mercantile exchange en la cm que es donde cotizan estos productos y ahí lees exactamente lo que estás comprando vale y esto es un índice puedes comprar el índice es la lo que estás comprando es el valor del índice nada más vale ese es un mercado libre de capitalización libre en el cual está basado en las 500 empresas el performance que esto tiene te lo va a dar las 500 empresas subyacentes es como si estuvieras comprando un poquito de las 500 empresas para que te hagas una idea y lo más o menos lo entiendas de esas 500 empresas que componen el índice vale ron y dice pero si escuchamos y leemos que la economía de eeuu va creciendo por lo menos comportándose como se espera aún así se podría esperar un retroceso fuerte como el que indicas si aún así si de hecho es bastante pero coincide a veces el mercado puede ir bien en enero febrero no había ni hemos estado todo el año con el tema de los aranceles pero aún así tampoco hubo un desencadenante en febrero y dato perfecto en enero me acuerdo cuando empezamos el año que pasa que estaba muy parabólico y los participantes pues decidieron cobrar ya puede haber buenas noticias de hecho perfectamente ya lo sabes incluso encaja perfecto que digan todo va muy bien hace máximos históricos el paro en mínimos está está rompe el 2.918 que lo acabo de marcar y ahora ya ha tenido la mayor pérdida la mayor venta desde junio vale desde esta venta que vamos que voy a marcar aquí desde esta venta que voy a marcar aquí donde tengo yo la caja aquí vale esta es la mayor venta que llevamos ahora desde junio bien y todas estas cosas hay que cuando analizamos así hay que ponerse un poquito selecto y analizar el paciente esto es un paciente tenemos que ver el historial cómo se ha comportado cuándo fue que tuvo la última recaída etcétera fue en junio vale que luego de manuela y hope you are good neftali bienvenidos raúl anthony saulo etcétera gracias anthony es un placer para mí entonces en esta última caída lo mismo la serie sarcista rápidamente se volvió en diario se volvió a recuperar y ya está pero aquí estamos cerca de máximos históricos el entorno no era el mismo aquí la hemos hecho en una zona donde no habíamos llegado nunca y aquí sin embargo pues era una parada en verano normal corriente y además el vix vamos a ver un momento el vix como estaba en junio fijaros en junio el vix aquí está subió un poquito si es cierto es cierto que subió vale aquí en junio de este año en la zona esto es el índice de volatilidad otra vez que calcula la volatilidad del standard and post del sp500 bien aquí sí que llegó a subir en junio pero estamos cerca estamos cerca entonces esto también lo podéis marcar si el precio atraviesa el vix atraviesa el 19 son pequeñas ideas y estrategias que los doy para que os pongáis si baritas puristas vale y el sp500 también está atravesando la zona del 2875 2850 sobre todo este máximo que es justo el origen de la caída en febrero pues encaja todo vale fácil simplemente que estéis atentos pero también si alguien lo quiere vender o sea a mí me gusta para hacer ese trade estoy viendo que si cae este nivel es un trade que me gusta es una señal o una idea interesante pero también voy a estar muy atento a este fibo alcista el fibo que sale del último precio de la caída de febrero donde ya los compradores dijeron ya está y el máximo donde los vendedores dijeron bueno ya está y ahora me da este nivel el 2785 que justo además coincide con los máximos que hay aquí a la izquierda lo estoy haciendo vamos para que lo entienda todo el mundo lo veis aquí coincide con esos máximos entonces pues cuando las cosas encajan así pues a mí me da una buena expectativa una buena idea de que al menos pueda llegar llevarnos hasta el 2785 fíjate los números que bonito 2875 2785 los mismos números luego dicen que el mercado a veces es muy 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 curioso no y los todo encaja de una manera extraña vale alguna duda con el sb entonces vamos a ver un momento ahora las noticias y también lo que es otra cosa que os voy a enseñar interesante también un par de cosas un segundo ahora mismo el globo está centrado en el tema del brexit sobre todo en europa estamos más centrados con el tema del brexit porque va llegando ya la hora va llegando la hora y en algún momento se tiene que voy a bajar a una hora un segundo porque no he terminado con el sb y llegará un momento en el que habrá que terminar lo del brexit por la fecha y en eeuu ahora está la cosa más tranquila está la cosa más tranquila se ha llegado a un acuerdo del nafta medio medio también está eso ahí trump siempre es cierto el presidente trump siempre es impredecible porque en cualquier momento sale y te comenta cualquier cosa pero el sb500 tiene una cosa que es el rally de santa claus que es lo que yo os he comentado alguna vez lo vimos en el seminario lo voy a compartir tiene tendencia en navidad a subir sobre todo en noviembre diciembre y octubre también tiene tendencia a subir vale esto es un gráfico interesante que voy a compartir con vosotros vale que es esto esto lo que muestra es la media de los últimos 20 años se ha cogido todo gracias al creador también ahí a que siempre esta gente que se piensa y se estudia estos gráficos es muy importante ha cogido el para que lo entendáis lo que estamos viendo lo enseñé en los seminarios ha cogido el histórico de cada mes enero febrero hasta diciembre de los últimos 20 años del sb500 y han visto de media si ha subido o ha bajado es decir fijaros en octubre noviembre y diciembre estadísticamente los últimos 20 años el sb500 ha subido en octubre noviembre y diciembre entonces esto de todas formas es lo que llaman el rally de santa claus porque llega navidad mucha gente compra y es como algo fácil no sé si estáis comentando ya a lo mejor se han ido los comentarios otra vez entonces esto por un lado negaría un poco la expectativa de no concuerda con esta expectativa de la caída aquí en diario que yo estoy analizando entonces por eso os digo que hay que tener siempre varias opciones o puede también otra opción puede caer un poquito ahora en octubre como hace aquí que no siempre sube al principio hacer un poquito de descuento de recorte porque eso es un gráfico habrá habido octubres también que haya caído vale entonces y pero luego al final de navidad luego ya cuando llega noviembre y diciembre tener un rally fuerte y volver a atacar los máximos vale veo que en los comentarios ya no llegan yo creo que están está está Mark Zuckerberg ahí ya dejarme que abro otra otra pantalla para poder verlos vale porque a veces se quedan se quedan un poco los comentarios ahí que no se pueden ver bien ahora sí y quiero ver vuestros comentarios vale bien bueno el último que veo es el de Pablo nos está espiando Mark todo bien dice Charlie vale gracias chicos por escribir porque si no así ya me quedo yo tranquilo gracias veo el de Charlie el último entonces voy a proseguir con esto el el este tema de la de la sasonalidad de seasonal que se dice pues también es importante que lo tengáis en cuenta porque estadísticamente pues en navidad suele subir estadísticamente no tiene por qué entonces para mí la expectativa me gusta si vamos a diario y analizamos un poquito las velas también podemos ver que ayer y hoy fijaros lleva dos días ahí abajo siendo aceptado abajo un poquito ha habido caída y no ha rebotado demasiado vamos a cuatro horas se ha parado en ese nivel importante el 2875 esto es cuatro horas el índice bajista y demás entonces yo para mí a corto plazo estoy interesado en de hecho ha dado ya la primera entrada ahí vale ha dado la primera entrada que no sé si alguien la ha cogido porque es un trade para cogerlo vale ahí en el 2891 me parece una entrada buena vamos cada uno luego que haga lo que quiera pero el 2891 lo ha testeado perfecto puede que no vuelva a testear no os preocupéis pero toda esta zona es interesante para mí por otro lado siempre hay que tener un plan b si ya rompe el 2900 con fuerza al alza me espero que haga un nuevo máximo y que se pueda hacer otro máximo y ponerse todavía más parabólico otra vez antes de una futura bajada porque aquí no está muy parabólico vale claro que sí miguel ángel ya ya lo sé que estáis concentrados roni si lo podemos ver ahora daniel ahora mismo lo voy a poner lo tengo aquí ya preparado de hecho volvió un profile además vamos a ver mejor un poquito miguel el el profile de el perfil de trading view está por aquí déjame un segundo aquí está vale vas a tener que ver también hay ideas de compañeros míos vale de otros analistas pero están en otros idiomas también algunos de ellos vale porque tenemos varios analistas en TIC1000 pero ahí tenéis el chat voy a empezar a subir también bastantes vídeos ahí me parece vale lo ha cogido ahora ahora miramos el volumen si quieres Juan dice hola Carlos cómo se calcula el precio del PIB en índices dependiendo del producto Juan vale eso lo puedes buscar lo puedes buscar en internet en cada página va a tener su cálculo diferente vale eso dependiendo de dónde vayas a operar vale si operas con TIC1000 lo puedes ver muy claro entras en la página le das a instrumentos índices y aquí lo ves vale porque es que cada plataforma cada o sea cada producto se va a calcular de una manera diferente aquí tenéis el SP500 vale vale está aquí vale te dice que el mínimo es el 001 a ver un momento el TIC valor del TIC ahí lo tienes 001 dólar mínimo ahí puedes ver todos los detalles del producto vale esto son cosas que aprovechar y preguntarme otras cosas porque eso en realidad es que lo puedes encontrar o sea es que son son cosas muy bien Freddy dice el volumen le distrae del precio bueno ahora lo vamos a ver no es necesario o sea no es no es no es lo más importante pero sí que puede ayudar Freddy pero también puede de nada Juan también puede y perdona es que es mejor que haga el tiempo en otra cosa porque eso lo puedes encontrar seguro lo encuentras por ahí vale hay y no sé exactamente si operas el CFD el índice el esto y no voy a perder demasiado tiempo vale también aquí hay otra entrada el 2874 vale como he dicho antes vale si lo rompe 2875 justo debajo qué pasa que vamos a mirar el volumen ahora si se acelera si yo veo que se acelera y rompe y empieza a caer ahí el 2875 2874 pues tengo una expectativa de que pueda bajar a testear precios menores pero soy consciente de que está la tendencia ahí vale vamos a salir a ya que has dicho el tema del volumen voy a mirar el volumen de dos maneras voy a borrar todos los objetos un segundo hay una manera pero no la veo aquí quitar todas las herramientas de dibujo aquí está y vamos a ir a diario voy a poner el volumen profile simplemente qué es esto esto lo que me indica es el volumen pero en vez de en el ángulo en el eje horizontal me lo ponen en el eje vertical punto en vez de dónde o sea cuándo que es el tiempo abajo me está diciendo dónde no cambia nada vale no os compliquéis ni os asustéis ni ni nada y obviamente cuanta más información ahora va a cambiar porque ahora me va a dar en diario lo que de lo que yo esté viendo de lo que yo esté cargando vale y más adelante ya os enseñaré de otras clases sobre cómo usar los profiles cómo leer el volumen más adelante vale porque esto puede confundir un poco la gente pero ya que lo habéis pedido rápido vale vale el volumen es importante claro que sí daniel es importante vale pero no es ultra necesario es decir no es fundamental no puedes ganar dinero sin el volumen sin mirar el volumen pero yo ya sé o sea yo sé que velas van a tener volumen o sea no necesito ya lo he hecho alguna vez este ejercicio muchas veces con alumnos estas dos velas tienen volumen alto o sea está claro esta vela roja tiene volumen esta que rompe tiene volumen seguro de acuerdo entonces no necesito esta vela seguro que tiene volumen vale sé que no necesito ni siquiera mirarlo o sea viendo el comportamiento sé que hay actividad vale claro exacto como dice de freddy lo está comentando también pero si queréis ver más pistas voy a bajar a cuatro horas un momento si os vale y os ayuda y voy a poner poca información y voy a ver aquí fijaros de momento me está dando una zona de soporte aquí que coincide con estos máximos que hay estos máximos de aquí me está diciendo que en esta zona aquí es hay una zona donde ha habido mucho volumen aquí porque es el origen de este impulso etcétera es la zona donde más volumen ha habido y también aquí en esta zona en el 2895 etcétera aquí en esta zona vale también toda esta zona entonces lo que nos da son soportes y resistencias zonas de alto volumen y bajo volumen no hay que complicarse vale freddy aquí me está diciendo dónde puedo ir bajando y puedo también poner un volumen abajo para saber exactamente en qué vela de estas porque aquí sólo me está diciendo el precio no sé si es aquí si ha sido aquí aquí sólo me está indicando que en el 2895 ha habido muchas transacciones en ese precio vale chicos y chicas entonces eso es importante porque hay intercambio ahí en ese lugar donde sucede que sucede ahí suele haber los breakouts las roturas las luchas entre los compradores y vendedores con esos volúmenes pero si yo quito zoom claro va a cambiar el perfil porque va a tener en cuenta el resto del precio que yo voy añadiendo en este caso además aquí no me gusta mucho como lo está poniendo y hay que mirar y buscar un instrumento que te dé yo buscaría el futuro probablemente buscaría el futuro que me va a gustar más como va a ponerme el volumen bajamos a una hora igualmente y me marca esta zona vamos a dejarlo que cargue un poco y nos marca lo mismo el 2900 y el 2860 estas dos zonas son zonas donde hay soporte y resistencia simplemente 2895 2862 vale que más podemos poner un momento y ahora voy a pasar a que voy a hacer un vistazo al resto también también normalmente la gente miramos el better volume vale que en este caso está roto voy a poner otro dejarme un segundo voy a hacer ya un daré una clase de volumen de por file y ya está para que lo veáis dónde está el better volume que me lo de un poquito aquí este puede ser que esté bien se ve mal está está roto está roto este volumen vale tendría que buscar el instrumento puedo poner volumen normal dejarme un segundo aquí está pasa que estoy es porque estoy en voy a poner el futuro un momento a ver si me lo da espera un momento voy a poner el futuro esto es lo que voy a del chicago mercantile exchange que se va a ver mucho mejor vale ahora se ve bastante mejor ahora he cambiado de instrumento eso sí claro hay que tenerlo en cuenta he puesto los futuros del s&p 500 del chicago mercantile exchange y ahora sí que se ve bien el volumen abajo por lo menos y qué tenemos aquí vamos a buscar pistas del volumen un momentito en el s&p estos son los futuros vale pero es un instrumento también muy muy líquido que nos dan muy nos puede dar buenas pistas que tenemos aquí yo para mí esto está claro que aquí hay una venta institucional clarísima clarísima gracias javier hoy estoy centrándome solo en el s&p y que sepáis que podría estar en el s&p tres horas con vosotros aquí yendo pero finura finura esquina por esquina y dejando dejándolo desnudo al instrumento para tener ese pero aún así aprendería es bastante sería muy importante pero no me garantiría nada o sea yo puedo estar estudiando y analizando un gráfico 20 horas y tener mis niveles y todo súper claro y luego llegar al día siguiente y no ejecutar bien y no operar bien entonces aquí entendéis la dificultad que tiene el análisis un buen análisis es muy importante pero no equivale a mejores resultados obviamente va a ayudar solo quiero que entendáis esto javier dice quiero esa clase de horas de esa clase de horas vale lo vamos a mirar mira fijaros un momento primero aquí hay bastante lucha en esta vela un volumen brutal hay muchísimo volumen muchísimo volumen muchísimo en una vela roja y yo como que os he explicado que cuando tengáis un volumen alto miréis la siguiente vela simplemente qué reacción hay y hay una vela verde en esa vela ha habido un intercambio con mucho volumen también un intercambio muy fuerte entre compradores y vendedores y el resultado es que está subiendo esto lo hace previo a hacer un nuevo máximo que es donde marco la flecha amarilla ahí hace un nuevo máximo histórico nunca antes había subido tanto vale igual que en otros el nasdaq y demás cuando hace esa subida tan alta hay un volumen también muy alto el segundo volumen más alto de hasta junio vale qué quiere decir ahí que también voy a estar muy atento porque ha habido mucha actividad compradores y vendedores está claro pero si el resultado es que después de ese volumen no hay continuación alcista entonces es para mí una absorción o una venta institucional porque las tres siguientes o cuatro siguientes velas son rojas con poco volumen vale con poco volumen no hay mucha compra en esas velas institucional está bajando con poquito volumen tampoco hay una venta exagerada pero no lo están comprando fuerte quiero decir vale y hacen un segundo test aquí hay muy poco volumen y vuelven a testear el máximo anterior también con poco volumen luego se puede bajar a cuatro horas para ir viendo un poquito más detalles vale irá metiendo zoom dentro de estas velas para ver exactamente más pistas pero de momento en esta vela que marcó sobre todo en la primera hay muchísima actividad y es un resultado de venta porque el precio luego baja desde ahí es incapaz de romper ese máximo vale con ese volumen y veo que el resultado es bajista y ahora otro de los otro de los detalles que llama mi atención también que me indica todo esto es obviamente a toro visto vale pero que me indica la debilidad es esto aquí hay una vela voy a dejarlo limpio vale para que no os líes lo más limpio posible aquí en esta vela que marco el volumen es hay venta y hay un volumen medio vale tampoco es muy alto pero no es bajito aquí abajo un volumen interesante vale y la siguiente vela es roja roja es decir hay una venta una actividad hay actividad y la siguiente vela roja no sucede lo que sucedió aquí que había un volumen alto muy alto y la siguiente era verde es decir se ha vendido y ha seguido vendiendo o sea no ha habido una contrapartida que haya salido y haya en esta en esta primera vela que dejó marcada con este primer volumen y luego también la vela de arriba aquí ha habido una buena también una buena batalla porque porque es una vela de intentar romper con un volumen interesante pero la vela es pequeñita hay un techo hay algo ahí que lo intentan pero pero no pero hay mucha actividad y el resultado cuál es un gap bajista una brecha abre bajista hay continuación a la baja hay un poquito de retroceso a la vela también podéis hacer fibos en velas así vale coger la vela y dibujar el fibo en la vela y no atraviesa la zona de balance de equilibrio que se llama el midpoint y lo testea y otra vez a la baja con buen volumen y ahora llevamos dos días sobre todo ayer con poco volumen aquí y esto me parece que es debilidad esto es bastante debilidad ¿por qué? porque hay un pinbar esta vela de martillo pero no hay volumen vale bueno vale es que ayer claro 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 vale vale ya decía yo algo no encajaba tenía yo una nota mental ayer fue festivo ayer fue festivo en eeuu por lo tanto esta vela no iba a tener volumen sí o sí perdonad que estaba yo digo me estoy colando en algo ayer fue fiesta en eeuu entonces no había volumen pero hoy no es festivo y no hay volumen y ya es la una de la tarde en nueva york entonces y está bajista vale no hay volumen no hay actividad en ese soporte por lo tanto a mí me parece que tiene buena pinta de bajar ahora luego va a hacer lo que le dé la gana vale ya lo sabéis Lindberg dice buenas noches hola carlos no puedo seguirte en directo solo en diferido lo siento mucho Lindberg ahora lo miramos Freddy si me da tiempo espero que puedas tener más adelante una mejor calidad para tener un mejor disfrute de las sesiones Pepe dice con el volumen también se pueden ver las divergencias con el precio si eso es otra manera de analizar con volumen pero no quiero abrir esa vereda Pepe hay otra manera hay varias maneras de hacerlo eso hay varias maneras de hacerlo de hecho aquí no es pero bueno de hecho aquí tienes no es lo que quería explicarte pero sí que tienes esta vela con un volumen muy fuerte y luego la siguiente vela en el mismo precio que es incapaz de hacer la rotura fijaros abajo ahora tiene este volumen vale dejarme un segundo ahí está entonces si os fijáis ahí hay una divergencia del que hace el máximo con la que vuelve a atacar la segunda vez que ataca el de a verde pues hay una diferencia fundamental aquí pero hay otra manera de verlo también Pepe hay varias maneras de verlo con los máximos y los mínimos y aquí no llega a hacer máximo nuevo pero hay varias maneras que han de usar el volumen pensé que era el oro que hablas del oro Freddy estoy rascando la superficie yo he hecho estudios de volumen de la saco opaco pero y de volumen de footprint de market profile de volume profile de muchas cosas avanzadas que tampoco puedo sacar el día uno ni el día dos ni el día cien tengo que ir poco a poco pero tengo bastante bastantes horas encima y puedo compartir con eso lo voy a hacer alguna serie más avanzada vale Sebastián yo el elliot wave me gusta mucho la teoría que tiene detrás pero no lo veo práctico para mí vale no lo veo práctico que sí que las cinco ondas las tres correcciones y la super onda la onda mediana la super ciclo mayor el ciclo menor sé la teoría más o menos detrás vale no soy un iluminado de elliot pero a mí no me no me no me aporta no me más que nada me me genera confusión elliot wave a mí no me no lo veo yo fijaros aquí lo mismo velas con mucho volumen con un volumen alto y el resultado es bajista velas rojas con volumen alto pero el precio no se da la vuelta vale bien a mí me genera más me ensucia más el gráfico me vuelvo loco buscando las ondas lo veo demasiado subjetivo no lo veo tan claro como otras cosas vamos a mirar un momento el nasdaq voy a hacer una revisión de los índices sé que queréis os ha gustado otro día vamos a hacer volumen más a saco no os preocupéis freddy porque he hecho el análisis muy lento chicos perdonad porque sepáis que se puede hacer o sea hay que mirar varios conceptos varias cosas con calma las noticias eso también importante estaros atentos a las noticias el miércoles hay un tema de la tesorería de eeuu también del tesoro dejarme un segundo que os voy a decir de este mes que tenemos importante las noticias chicos muy importante si queréis hacerme alguna pregunta ahora es el momento está el pib la tercera semana de la cuarta semana del dólar eso puede afectar vale hay tipos de interés de la libra también el día 1 de noviembre y el día 2 no fan pero todavía quedan no hay no quedan demasiadas noticias solo queda una del producto interior bruto pero voy a volver a los índices estaros atentos vale y es más el índice no tenéis por qué operar ese índice bien voy a hacer el resto de índices ultra rápido es decir tenéis el está el nasdaq para mí en las da que está más fuerte que el s p500 lo veo algo más fuerte pero también estaros atentos podéis sacar pistas un retroceso aquí es una buena señal una buena zona una buena indicación de que hay debilidad vale en el nasdaq 7457 7563 ya si rompe ese nivel el 7563 entonces ya vale podría cambiar mi perspectiva tenemos el el russell que también está bastante débil también hay futuros en el aquí no miraría el futuro a no ser que fuera a mirar solo el volumen vale pero fijaros el russell el russell se está acelerando a la baja se está acelerando a la baja se está aceptando lleva dos días hay tres días ha roto un mínimo no hay vuelta atrás no 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 rechaza el mínimo se está aceptando por lo tanto el russell también es un buen que es el índice de inglaterra y lo tenéis en tic 1000 con el símbolo de UK 100 UK 100 vale esto sería el russell lo digo porque lo tenéis en tic 1000 también vale bueno está dando esto es el russell 2000 en realidad y esto es pero es casi casi prácticamente a ver un momento estoy en daily no este es este es el este no es el russell vale este es el futsi me parece pero igualmente la debilidad está muy 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 clara en este más clara que en el sp500 incluso vale dejadme un segundo es el futsi no lo veo aquí de acuerdo pero igualmente fijaros como está ahí que ha roto mínimos a la izquierda y está muy 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 interesante también para venta ahora eso sí no perseguir el precio porque han hecho la rotura y hay una rotura falsa y estamos por encima de hecho es una señal de compra de clásica no rotura de soporte y se da la vuelta vale toma de beneficios bien preguntas iluminado de Elliot no no soy ningún iluminado de Elliot Arturo es que no sé me ha salido así en mucha gente que es súper Elliot Wave Freddy dice si el volumen ya no lo uso pero me gusta ver cómo desnudas el gráfico si el índice sp500 baja el dólar se fortalece Charlie en principio piénsalo tú piénsalo cuidado con lo que está pasando en Italia Ronnie dice Carlos para poner el volumen en trío y envío hay que pagar pero qué tan diferente es con el volumen que vemos en Tickmill esto para los índices pero entiendo que has dicho que nos da una buena idea para Forex obviamente los índices todos los instrumentos están conectados entonces aunque yo veré Forex voy a estar atento de los índices vale Charlie piénsalo a ver piénsalo que lo que me has preguntado si vamos a ver el volumen epa yo tengo un sin límite ahí que no ha llegado a activarse la verdad ha sido un poco dos pipos me parece que se ha quedado a dos pips pero me da igual ¿por qué? porque tengo herramientas en la caja de herramientas en las cuales puedo subirme al carro en un momento dado ¿vale? pero fijaros ¿no? ahí quizá demasiado agresivo estaba perfecto quizás demasiado un poco conservador metiéndolo encima del fibo ¿vale? hay que ver la ejecución pero ya ha dado una primera entrada ahí perfecta rotura falsa estoy en una hora SP500 ya en la ejecución del CFD ¿vale? yo voy a buscar ahí esa venta que se ha quedado ahí un pelito pero que no me genera problema porque estoy analizando una bajada de diario larga que me puede dar movimiento y no me lo voy a perder puedo coger cualquier retroceso o breakout vamos a ver he entrado aquí para ver el volumen Ronnie y ver la diferencia pero aún así lo que digo que el tema de la pregunta de Charlie estoy a ver espera un momento estoy con cuatro cosas a la vez ¿dónde están las acciones? vamos a ver el futuro en una hora lo voy a comparar para que lo veáis con el CFD se va a ver en diferente se va a ver diferente Ronnie el volumen aquí se va a ver diferente porque como digo esto es un futuro y lo otro es un CFD ¿vale? pero voy a marcar alguna vela importante la vela se va a ver más claro aquí el 5 de octubre 12 y media una hora este es el 5 de octubre ¿vale? como veis aquí pues también hay bastante volumen esperar un momento aquí en el 2906 es esta vela que hay aquí ¿vale? por ejemplo pues aquí no se vería tan claro porque como es algo más cíclico y es un CFD spot es decir es más cíclico ¿no? siempre hay más volumen cuando abre la sesión etcétera pero sí que se ve que hay volumen pero es diferente es un volumen diferente aquí obviamente ¿por qué? porque este producto es el CFD no es el futuro directo ¿vale? Charlie te contesto si tú imagínate que tienes SP500 y voy a seguir haciendo un par de índices más si tú tienes has comprado acciones americanas que se compran en dólares tú cambias de euros a dólares compras las acciones o los futuros o el índice y después cuando hay un beneficio o una pérdida cierras bien cierras esa operación cuando tú cierras ellos te van a pagar en dólares cuando te pagan esto es el Russell ¿vale? pero voy a mirar un momento el Futsi cuando tú cierras te pagan en dólares este es el Futsi que os comentaba que es el mismo que hay aquí en Tickmill ¿vale? cuando tú cierras y cobras te pagan en dólares y tú luego cuando cambias tus dólares a tu moneda local pues ¿qué pasa? que hay más oferta de dólares por lo tanto ¿qué le va a pasar al dólar? ¿qué le pasaría? y lo podemos mirar ahora solo tienes que ir haciéndote preguntas ¿vale? y tú mismo llegas a la conclusión este es el Futsi que os digo que está interesante también ¿vale? aquí en Tickmill lo tenéis ha roto se está dando la vuelta aquí igual lo mismo este es el futuro he puesto el futuro del Futsi también es diferente no es el índice he puesto el futuro pero para que veáis lo débil que está y la debilidad que tiene ¿vale? que está muy interesante también para buscarle cortos a este instrumento que lo tenéis en Tickmill y también el DAX también tenemos el DAX voy a poner el índice directamente el DAX alemán ¿qué pasa? que el DAX alemán fijaros que tiene y ahora Charlie si no lo tienes claro te termino de contestar a la pregunta el DAX si os dais cuenta ha roto ese mínimo el 11.900 y se ha dado la vuelta ha roto el mínimo y se ha dado la vuelta ¿vale? eso da una indicación de que ojo el pinbar ojo porque está un poquito más fuerte de lo que puede parecer porque ha roto pero aún así sigue estando con una serie de máximos descendentes ¿vale? buscar vuestro instrumento dulce vuestro punto dulce es a lo que me refiero con esto buscar un índice que veáis claro que os guste que veáis que tiene liquidez que el spread es pequeño que entendéis y tener el valor de lo que hablábamos ayer ¿no? si veis algo interesante y va a vuestro favor dejarlo correr sobre todo en estas operaciones que no suceden siempre como la que hubo aquí por ejemplo en enero también parecida a la del SP coincidiendo con la caída del Standard & Poor's 500 aquí en enero que es un breakout muy rico sin mirar atrás aquí por ejemplo una continuación pues si lo dejas correr además es que venía perfecto de una trampa alcista preciosa de libro ¿vale? entonces claro si lo dejas correr ahí en estas ocasiones tienes una muy buena posición y una buena ocasión para aprovecharte y dejarlo correr un poquito más ¿vale? buscar vuestro índice también tenéis España el IBEX 35 que también está bastante débil aunque como no ha estado tan fuerte no está tan atractivo porque claro no ha estado tan fuerte como el SP 500 que está en máximos esa es la diferencia un poco de operar esto que está mirar como está está parabólico casi bueno no está un poco burbuja o el Nasdaq que está también burbuja a esto ¿vale? no me comparéis ¿de acuerdo? y para solventar las dudas de Charlie y el resto y también pero no porque lo digo yo para que lo estudiéis porque yo quiero que estudiéis y aprendáis y seáis más listos cada día y mejores traders que es lo que yo quiero voy a poner el SP 500 un momento y voy a poner el dólar euro también encima ¿vale? para que lo tengáis claro ya claramente dólar euro ahí está ¿vale? entonces ¿vale? ¿qué pasa? que cuando el SP 500 está en máximos que es lo que pasa aquí ¿vale? Charlie y el resto esto es importante amigos y amigas y ya con esto me despido ¿vale? con un detallito de jamón ibérico de la casa cuando el SP como veis está en máximos como marco en la flecha mucha gente cobra mucha gente toma beneficio toma beneficio ¿qué quiere decir esto? yo he comprado vendo me pagas en dólares por lo tanto el dólar se fortalece en ese caso se está fortaleciendo en ese caso ¿vale? y baja el índice como veis aquí podéis verlo claramente no siempre va igual ¿vale? no siempre es exactamente lo mismo pero de hecho hay una de las cosas que os he explicado alguna vez que cuando vayan a la vez tener bastante precaución cuando vayan muy claramente a la vez ahora el dólar debería de bajar cuando la gente empiece a vender debería debería de bajar porque tú cobras en dólares y no quieres cuando cambias hay más se fortalece pero también podrías decir vamos a pensar un momento también podrías decir pero hay más demanda de dólares porque más gente vende no porque tú ya hiciste el cambio cuando compraste ¿vale? tienes que pensar en esto el producto original el futuro el índice está cotizado en dólares entonces si yo compro ese futuro tengo que cambiar pero en el momento de la venta que se suele hacer a la vez cuando lo hace todo el mundo porque las compras han podido entrar aquí 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 cuando llega el momento en el que estamos en máximos la flecha de arriba y la gente quiere cobrar y luego quiere pasarse esa riqueza el dólar suele bajar ¿vale? ¿Charlie? sube el SP500 baja el dólar baja el dólar sube el SP500 ¿vale? esa es la teoría pero a veces no va así aquí lo podéis ver por ejemplo sube el SP500 ¿vale? no va a ser 100% de correlación porque ni el 90% porque sería un poco agresivo pero sería demasiado fácil ¿vale? no siempre es así pero la primicia está en que si sube el SP como veis aquí el dólar baja porque mucha gente toma beneficios va cobrando y hay más oferta de dólares más gente quiere vender dólares para comprar su moneda local ¿vale? esa es la teoría que hay pero tenéis que haceros preguntas tenéis que haceros preguntas Charlie tocayo porque como ves yo mismo cuando te estoy hablando yo mismo estoy pensando en varias direcciones desarrollando varios ¿por qué? porque hay varias implicaciones esto no es blanco o negro ¿de acuerdo? dice gracias Carlos mi pregunta fue ¿sobre qué piensan los accionistas con las noticias con las tasas de interés guerras comercial la gente que cree que pasará a qué le dará más impulso? hombre ahora mismo los tipos de interés es muy importante ver que siga subiendo la FED los tipos según lo estipulado las guerras comerciales está también el tema caliente pero los accionistas lo que no quieren ver es esto es a estas grandes caídas de los índices eso es lo que no quieren ver y que haya continuación bajista porque si no por su riqueza muchos productos están basados en esto entonces ¿qué pasa? que está subiendo durante un tiempo súper despacito y luego en nada de tiempo te recorta una distancia muy fuerte entonces dices joder he estado ahorrando 30 años y en 5 años he perdido todo mi ahorro ¿no? o en 2 años entonces y se comenta mucho recesión recesión tatatata hay muchos miedos hay muchos ¿vale? entonces estaros muy atentos chicos y chicas porque los índices están interesantes ahora mismo y lamentablemente voy a tener que terminar la sesión ¡qué pena! ¡qué pena! con lo a gusto que estaba yo aquí con vosotros ¡ay, ay, ay! Marta dice gracias Carlos estudiaré la clase en un rato más ya que tuve que atender una llamada gracias Marta un saludo un fuerte abrazo para todos para Mireia también debo irme pero quería decir algo eres el reflejo de cada uno de los que estamos en camino a la consistencia eres el ejemplo de que podemos hacerlo gracias por ser tan honesto compartir tu conocimiento con nosotros muchas gracias Mireia un abrazo fuerte a mis chicas traders super traders un saludo a todas y a todos México Colombia Chile Perú Argentina España Portugal Brasil que tenemos a Jero ¿vale? muchas gracias a todos de verdad muchas gracias a estudiar me encantan vuestros comentarios lo agradezco espero que os haya gustado la clase análisis de los índices están débiles están en máximos están empezando a caer la volatilidad sube cuidado atención precaución oportunidad pero también medir el riesgo ¿vale? siempre ¿de acuerdo? espero que os haya gustado la clase hoy lo he hecho muy claro muy lento para todos si tenéis alguna duda ya sabéis donde estoy mañana más y mejor en Café y Mercados un abrazo a todos un beso y un abrazo fuerte buen trading familia hasta mañana aquí con Tito Charlie Tick Mill y Jamón Ibérico de Bellota hasta mañana un abrazo pura vida gracias Saulo esta es mi pequeña rinconcito de análisis y trading espero que os haya gustado buen día y hasta mañana éxitos para todos hasta mañana chao chao un abrazo ¿vale? ¿vale? o o o o o o o o Gracias.